A ver, presento... Eh... ¿Qué más? Es que no me acuerdo. Estamos... Este... ¿Dónde estamos? Vale. Estamos en el cuarto directo de Half-Life. Llegamos a esta zona con este bicharraco que se llama Gargantua de color azul y tira rayos pisotones. De un pisotón nos mata y de un fuego también nos mata, como habéis visto. Ahora, ahí hay una carretilla yo no sé qué hay que hacer. Con la carretilla. Pero me han dicho que con la carretilla hay que enfrentarse a este. Encendimos por aquí el generador este de energía. Bueno, por aquí no. Fuimos por aquí tiquitiquitiquita. Por ahí encendimos el generador de energía y ahora me dijeron que hay que ir para allá. Sin que te mate el bicho, obviamente. No lo había visto nunca. Está un poquito chetado, solo un poco. ¿El bicho? ¿No había visto nunca el Half-Life? En estos días que he estado haciendo directo del Half-Life, ¿no? A ver, ¿cómo pasamos contigo? A eso. Bueno, espera. Me voy a asomar un poquillo menos. El hocico. Vale, ahí está la carretilla. De ahí creo que venimos. Ahí nos tiene salida. Y hay que ir para allá. ¿Cómo? Pues lo conseguí la última vez. No sé cómo. Eso te mata. Encima es que tengo dos de vida, ¿sabes? De gracia. Gírate. ¿Cómo lo podría girar? ¿Lo tienes en dificultad imposible? Te imaginas ahora te digo que es tan fácil. No, está en norma. Pero vaya, el bicharraco este... Es que tengo dos de vida. Dicen que le duele mucho si le dispara en el ojo. ¿Es verdad? ¿En el ojo o en el ojete? Yo creo que no hace nada, ¿eh? No, ¿no? Yo creo que se la suda, ¿eh? Ni cosquillas. Aquí yo creo que hay que correr. Y ya está. ¿Ve? Ya está. No hay que pensárselo mucho. Ahora, esta zona. Vamos a guardar. Porque tenemos dos de vida. Mejor desinstalas. Es lo más fácil. Ahora. No te voy a decir yo a ti que no. Estoy aquí pintando, pero te estoy viendo. ¿Hoy no estás en testón, Lucía? ¿Lucía? ¿Lucía? Hoy eres moderadora de Twitch. Y ahora, a ver. Es que aquí hay unas cajas. Vale. Pero es que ¿a dónde voy? Ah, es que esto no está muerta. Vale, ya está. Es el super tanque. ¿Super tanque? ¿Así lo llamáis la gente que juega de Half-Life? ¡Mira! Eh, a 32 de vida. Ya empieza a tener color mi vida. Ahora, por aquí. Una palanca. Track Power. Toma ya. Encendido. A lo mejor no había que haberlo encendido. Y ahora salgo por esta puerta. Puerta. No vaya a ser que se sienta ofendida. Por si le digo femenino. Daño y me dice por el nombre de Instagram. ¿Qué ha sido sin cara, eh? Leyendo. Hoy, hoy, entonces no va. Juancho, ¿por qué me sale con foto y luego no me sale, o sea, me sale sin foto? O sea, se instala de repente y dice que te va a pasar y ya está. ¡Que está viniendo! Que estaba yo aquí hablando y está viniendo el bicho. Ah, ¿lo traigo aquí? Hay que traerlo... Hay que traerlo al rayo. No lo pueden matar, pero sí con el arma de rayo. Pero nada, tiene aún más adelante, sí. Y si lo traigo aquí, a esta zona, ¿no se morirá? Ah, espera. ¿No se morirá? Ahí sí. ¿Eh? Y yo voy por esa puerta, tiquití, y él va... Y muere. Vale, vale. En mi plan, o sea, en mi idea... En mi cabeza está mi plan. Entendemos entonces el power. No te dice nada cariñoso. Los cariñosismo es la intimidad. Ahora, bicharraco, ven aquí. Hola. Uy, uy, que va muy rápido. ¿Dónde está? ¡Ven! ¡No seas tímido! Un momento. El T-Infinity se ha muerto. Los sonidos de TikTok. Para quien no lo entienda, el T-Infinity son los sonidos de TikTok. A ver, es que se me olvida que tengo que tener la pestaña abierta. Y el chal de encima. Ahí, vale, ya está. Vale, ok. O connecting. Tiqui, 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 tó. Y ahí está el susto de mano, gracias. Vale, y ahora esto lo dejamos abierto. Ya está, ya está. Se me había olvidado. ¡Seguimos! Guíalo a su muerte. A ver, deseame suerte. Pero si yo me asomo, me mata. ¡Hola! ¿Se ha ido? ¡No, hombre, no! Está un poco interesante, te parezco. ¡Hola! ¿Dónde está? ¡Y el bicho! Está rondando. Pero es que esta es su zona, ¿no? ¡Se ha muerto y no está el cadáver! Me he quedado rota. Con el culo roto. No está el cadáver. ¡Ah! Esto puede ser su fluido. ¡Un granado! ¿Aquí está su cadáver? Estamos con el robot Cicirro. ¡Efectivamente! Se hizo pis. Uy, espérate todavía. ¡Pues qué fácil! Nada, gente. Profesional del fanlight. Gracias, Gerald Jorge, por lo me gusta. ¿Esos son los retos? Nada. De reto, nada. Para mí me dijeron que algo con la carretilla. Digo, los restos. Ah, vale. Digo, un reto no ha sido. ¿Qué me está dando electricidad? Ah, ¿esto? Puede ser. ¡Hombre, hola! Jorge, ¿cómo estás? Vale, entonces ahora... ¿Cuál es mi rumbo en esta vida? ¿Ir en carretilla? No, no. ¿Qué? Pues sí. ¡Ay! Pero no puedo girar. La dejo aquí y ahora la meneo ahí, ¿no? ¿Y a dónde? ¿Y nos vamos por ahí? Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Está orgullosísima de mí. Me he cargado al bicho este que había aquí azul. Un bicho muy... Muy chenado. Todo fácil. Es que, es que... Esto es easy. Tengo 22 de vida. Mierda. ¿Vale? ¡Venga, chum! Qué guapo. ¿Esto me lo gasté? Nada, no hay nada. Hola. Vale, te la robé. Y ahora giramos. Tiquitiquita. ¿Hay que hacer esto? El highlight es un completo misterio. Y jugándolo a veces no sé a dónde ir. Efectivamente. Efectivamente. Por eso. Gracias por estar aquí. Y ser mi guía. La gente que soy profesional. Pero va bien. ¡Olé, olé! ¿Dónde estoy? Espera, que me he perdido. Justo estaba diciendo. ¿Y dónde estoy? Espera, espera. No. Es por arriba. Por arriba. Por arriba. Me he perdido. Me he perdido. O no es por arriba. Sí, es por arriba, ¿no? Vale, sí. Me he desubicado. Vuelvo. Ahora te va en trencito. Mierda. Soy imbécil, tío. Muy bien, hija. Soy una gra... ¡Ae, ae! Me encanta cómo mezclar andaluz... Argentino... Siendo de Barcelona. Es una maravilla. Me voy en trencito. Vale, esta es la parte fácil y divertida, ¿no? Después de matar bichos, nos vamos en trencito. Máxima velocidad. ¿Esto es máxima velocidad? Ah, no. Esto es más, esa velocidad. ¿Pero esto se va a abrir mágicamente? ¿Es un trencito o un tanque? Cuidado en el camino. Oh, no. Que me iba a relajar. Ay, no me maten. ¡Sobre raíles! Juntamos todo lo bueno de todos los lados. Gracias, Manu. Uno de tus colegas científicos me pidió que te diese un mensaje. Tienes que usar este viejo sistema de raíles para llegar a no sé qué cohete de lanzamiento de satélites. No sé dónde está exactamente. El viejo estaba tan preocupado por salir de aquí con vida que no me lo dijo. Vale. Lo importante es que los militares cancelaron el despegue. Así que cuando encuentres el cohete tendrás que subir a la sala de control y lanzarlo tú mismo. El viejo dijo algo sobre cierto equipo Lambda y que el satélite tendría que estar en órbita para poder arreglar este desastre. El policía Pedrito. El lore que se llama Pedrito. Vale, vale. ¡Bua! ¡Un cohete! ¿Tengo que subir? O sea, arranca. Coño, que da electricidad. Eres imbécil. Igual que yo. Pero tú peado porque estás muerto. Es que tonto, tío. ¿No tenía bala? ¡Ay! No, no tiene bala, la verdad. ¡Vámonos! ¿Te lo has cargado? No, no, no. Se ha muerto encima de los Raylaer solo, ¿eh? ¡Qué coste! ¡Ay, no! Espera, espera. Bájate. ¡Ah! Se ha ido. Me voy a suicidar. Me tiro al... El agua no tendrá daño por caída, ¿no? ¡Pues sí que tiene! ¡Sí que tiene! ¡Que tenía dos centímetros! No, Pedrito. Bueno. Dime oportunidad de salvar a Pedrito. Te he estado esperando. Sí, te he escuchado. Si me voy antes, no empiezo a andar. Y no te veo morir. Adiós. Encima te lo tapan con un muro para que no veas los bicharracos. Espera, espera, que se me va. Se me va. Se me va. ¡Uf! Vale, 39 de vida. De vida. No, el agua está electrificada. ¿Tú crees? ¿Sí? Pues sí, tendré que ir en el agua. ¿El carricoche va a ir? ¡Ah! Pues sí que va el carricoche en agua. Es como un barquito. Avísame si se unen los campos de Argentina. Ok. ¿Y esto qué es? Ah, mira. Ah, mira. Aquí sí veo el rayito. ¿Por ahí habrá que pasar? Pero sí. Pero me muero. Hola. ¿Vale? Rechete el trencito, se van con todo tipo de terreno. De verdad, ¿eh? Todo terreno. Raíle, agua. Tú pones la montaña que te la escala. Máxima velocidad. Estoy en máxima velocidad, ¿no? Ahí, ahí. Que esto parezca el ave de Madrid. No, en Madrid no sé esa llave. El metro de Madrid. Me he muerto. O sea, me ha dado. Eso se podría haber evitado. Me lo he comido así. Tranquilita. Hola. Adiós. ¿Tengo que controlar esto de alguna manera o tengo que dejarme guía? No, no. No, no, no. ¡Mi tren! Sí. ¿Si hay metro en Madrid? Ah, en Madrid ya hay metro. Holanda. ¡Hombre! ¡De huelche! Mira, Lucía, ese es mi amigo. Uno de mis amigos de Argentina. Que hice el otro día. Me suicida. Mi tren. Puedo saltar, ¿sí? No, 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 no. Me cago en Dios. Era de prueba para enseñar su galleral. ¿Me escuchan cómo va a hacer? ¿O es mi madre? Vale, vale. Ya está, ya está. En uno de esos carriles tienes que ir. Pero yo igualmente, ¿cómo cambio el rumbo del carril? Yo no puedo. El carril. O sea, el tren va a donde quiere. Vale, ahora giramos por aquí. ¿Y qué? ¡Hola! Estoy de turismo. ¿Parece el trenecito este que te da una huerta por tu ciudad? ¿El Almería Tour? Eso parece. ¡Ay, ay! El trenecito no cree nadie. Pero, a ver, sí voy a estar aquí dando huerta todo el rato, yo sola. ¡Ve! Ah, esto me puedo abachar. Estoy dando huerta. Yo ya he pasado por aquí. ¿Y por dónde me tengo que bajar? ¿Hola? ¿Por dónde tiene pinta de ser camino? No, a ver. ¿Por aquí me bajo? No, es que aquí que hay. Nada, una escalera. Por aquí, un agua. ¿De ahí venimos? Madre mía. Sí, ahí, mira. ¿Qué es camino? A las cajas. Si yo me subo aquí, no me mato, ¿no? Mira. Mira, mira, mira. Ya está, vamos a pata. Hola. Bueno, aquí no están los bichos que me matan. ¿Qué onda la chavalería con los carteles que guía el tren disparando al cartel? ¿Eh? Ah, mi... ¿Para qué? ¿Falleceré? Esto no electrifica. Electrocuta. Vale. Espérate, yo puedo hacer la pata. Cuando vuelva el tren... Me está complicando el tren, ¿eh? Me ha sido más fácil matar el gargantúa ese que ir en tren, ¿eh? ¿A mí qué me den un mapita? A ver, entonces, si yo hago así... ¡Hola! Bueno, bueno, bueno. Vaya turma, agresivo. Tengo que cambiarme de arma. Me cago en Dios. Yo puedo, espérate. Yo puedo. Estamos probando. Estamos probando. Estamos probando. A ver, espérate. Claro, es que no quiero gastar... No, pero me ha quitado el tren. No me gusta. Está sola. No me gusta. No me gusta. No me gusta. A ver. No me ha dado tiempo. Vale, si cambiamos este cartel... Ah, bala de escopeta. ¿Qué más nos da? Gracias, mano. No sé si te lo he dicho. Estoy en un momento desesperando ahora mismo. Vale, aquí se cae el techo. Hola. Toma. Contó la boca. Y ahora... ¡Vamos! Me ha gustado más esta ruta, ¿eh? Me ha gustado más esta ruta Pedro, Pedro, Pedro Gracias, gracias, Manu No, arriba ¿Me tendría que haber bajado? Puede ser A ver, vamos a ver esta ruta, vamos a ver Se puede, se puede Hola, hola, Rufu ¿Vale? Vamos haciendo ruta Para ir matando bichos también Ahí había zona para quedarte Ahora, ¿dónde volvemos? El mismo sitio Este juego siempre me recuerda al Halo 1 Agachate, mierda, se me olvida ¿Por? No, 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 Lelos Hola No sé si le he dado a alguien Alguna bala a lo mejor, ¿no? El cartel este sigue solo, ¿no? No, no Sí, resto, resto ¿Nos bajamos en esta zona? En alguna zona, ya En esta zona, yo creo que buena idea, ¿no? Yo puedo, yo puedo A ver qué en esta zona hay Vale, vale, vale Me he bajado, me he bajado en algún lado Bien, bien Ayer te he venido el líder ¿Has venido de Murcia al líder de armería? A ver ¿Qué hace aquí? Si me hubieseis dicho eso antes de nada Yo es que normalmente voy al líder Al mercadona no tanto Ay, sí me hubiese asustado ¿Quién me ha dicho que me ha visto en el mercadona? ¿Por qué dispara sola? La pistola que dispara sola A ver Ah, Adrián Me ha dicho que me ha visto en el mercadona Lo que no sabe es que no voy al mercadona Solo a comprar pienso para los gatos Por aquí, ¿a dónde se puede ir más? A ver ¡Manolo, gracias! No sé por qué no escucho los sonidos Cuando es la cámara grande se lo escucho Gracias, Manolo Por el Prime ¡Ah! ¡Mi Trin! Y si me atropella me muero Espera, espera Hay una escalera Hay una escalera Era para ver si funcionaba ¡Eh! Está, está rebaladiza, ¿eh? ¡Uy! Está rara, ¿no? Por detrás No, no, no Vale, vale Vale, ya está Eh, ¿por qué no sube? ¡Cordón! ¡Ahí! ¡Con fuerza! Vale, de aquí hemos cogido dos Eh, iba a ir para el otro lado Para el otro lado que pueda haber O espero al tren Ojo Hay que ir en tren 20 de vida, madre de Dios Jesucristo Me voy a morir Eh... Cajita Granada Bueno, protección de traje Protección de traje me cambiará O sea, me ayudará contra Contra la electricidad Digo yo, ¿no? Si no vaya por protección A ver, si voy correteando por aquí A algún lado llegaré ¡Uy! Tren Porque lo escucho cerca Tren Ok En ese lado camino por ahí Está cerca Vale Pero voy recta Tren, tren ¡Tren! Toma cucaracha Te he hecho el lío, ¿eh? Te he hecho el lío ¿Pero a dónde hay que ir? Tengo que ir A encender El cohete Que vaya Menos más Menos más Menos más Menos más Como saben que estar solo arrebaladizo Ponen a cadarra Ahí va Gracias por... Ni hola Ni hola me ha dicho Ni hola Sigue habiendo militar ¡Ah! ¡Mira dónde estoy! Vale, vale Le estoy pillando el truco a esta zona Llega Llega Sí que llega Se puede morir Esa agonía de morirse Vale Ahora a ti Te quitan Estos bichos son los que hacen ese sonido Ahora se levanta eso Y tenemos que ir por esa zona Vale, vale Bien Gracias Jorge Pero me gusta Cómo estás trabajando hoy ¿Eh? Se nota que no está Lucía Está trabajando por dos A ver si llegamos a 10.000 Y mi tren A ver Ahora hay que esperar el tren O me tiro por aquí No, eso es muy sencillo ¡Ah! ¡Ay! Que no te había visto Pijín Siempre vamos a darle tata ¡Ay! ¡Ay! ¿Yo te puedo anclar? ¿Cómo Lucía ha ancla gente? Yo no sé anclarte Bueno A ver ¡Ay! Jorge ahorita me meto Te dice Ahora va a ayudarte Yo no puedo anclar desde aquí Yo no sé Lucía como te ancla Jorge anclado está En esta comunidad ¡Len! Esto es como cuando esperas el bus ¿Eh? Cuando te deja el bus Y entras corriendo Efectivamente Así ha sido Camino joven Padawan Gracias, gracias ¿Lo espero o qué? ¿O corro? ¿O voy a patita? ¡Ah! ¡Mirad! ¡Miradlo! ¡No! ¡Ay! ¡Mierda! No lo he pillado Bueno Espérate Si esta ruta Está por aquí Espérate No 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 ¿Qué me ha dado electricidad? ¿Qué se me ha cayó encima? ¿Por qué da de repente electricidad? ¡Ay! ¿Qué es eso? Me cago en la cucaracha De mierda Estoy bien Agua Hay que beber agua Siempre Siempre ¿Sabéis qué más hay que hacer? Guarda Me cago en el señor ¿Esto ya le da la huerta? ¿Y esa zona? Con lo bien que iba Uf Que bro Está flipando ¿Eh? Vale Vale ¡Eh! Me bajo Aquí ¡No! ¿Qué más? Es que me cago Creo que es la parte ¿Qué más? Estoy odiando Fácil, ¿eh? Top 1 Top 1 Parte Capítulo Más odiado This Ay, esto no No lo he cambiado ¡No, no! ¡Gilipo! El elo, tío El elo ¿Y esa zona? ¿Esta zona no llegó antes? Tendría que haber ido ¿Y aquí me va a atacar o? Ah, vale Ahora por aquí hay un cable, ¿no? ¿Dónde está el cable? Por si acaso me escondo Si es que aquí Todo te puede matar ¿Sabéis el juego este De mil maneras estúpidas de morir? Eso, este juego Hostia No he avisado en Whatsapp El directo, ¿verdad? Soy una mierda Qué mal La bala de escopeta Me da igual, gata No 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 Tú eres tonto, tío Es que quería ver Qué había en esta zona ¿Y esta zona? On rails O sobre rail Es la parte más caprichosa del juego ¿Caprichosa en qué sentido? ¿En que te pides hacer muchas cosas? Uy, te he esquivado, eh Bueno, esa no A mí no me ocupa, eh A mí no me ocupa Encima tiene una infección Para escupir y eso tan verde ¡El cohete! Pero antes hay que hacer más cosas, ¿verdad? Para llegar al cohete Y entender Y sigo sin guardar Me cago en mis muertos Que alguien me recuerde Que tengo a guardar No ha avisado No ha avisado Muy mal Jorge, muy mal ¡Eli, hola! ¿Cómo estás? Bueno, igualmente hay que hacer otras cosas, ¿no? Para llegar al cohete Pues ya, vámonos Voy a guardar aquí mismo Ya es un progreso Lo siento ¿Y cuántos capítulos hay? En general Vale, ahora el bicho este Muerto ¡Antes! ¡Antes! De que te enganche eso ¿Y cómo me ha mandado tan rápido antes? Espera, aviso en un momento Me estoy sintiendo mal Por no avisar Bueno, no aviso en el móvil ¡Qué feo, qué feo, qué feo, qué feo, qué feo! Y tenía un testito O sea, un testito El aviso Copiar Ahora nos vamos al WhatsApp Gente, hay canal de WhatsApp Para que os enteréis de las cosas Digitar 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 Digitar, ya está Claro, encima A lo mejor Raúl ni se ha enterado Que es el que más quiere ver hotline Ya está, ya está Muy mal, muy mal Un menos ocho en streamer ¿Y yo por qué antes he cambiado el objetivo De este a... A Pedro... El objetivo de los regalos a Pedro Y no se ha cambiado, tío Tictor, no me... ¿Por qué me hace esto? 13 Agarrame la que me creéis He puesto Confirmar 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 Ahí... Está atuntado Ya está, ancla ¿Cómo que ancla? No, no, no Desancla Fuá, no sé Que estoy tocando Vamos a jugar Me estoy agudiendo yo sola hoy, eh Guarda Guardo Gracias Si te recomiendo que guardes Pero en zonas nuevas Hola, gueldo Hola, Geralt Hola De histérica Pedro, Pedro, Pedro Amidimisimilas 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 Gracias Geralt Grande Lo he anclado ahí No se lo va a desenclar Lo bueno Ahí lo tenéis Yo sé Para que veáis el dinosaurito Eh... Ahora De esta zona Hemos ido para acá, ¿no? No, para allá Hacemos un saltito del tigre Bueno, un poquillo regular Gordon, ya vemos que no es muy atletico Gracias, Gerald, por lo que me gusta Es que Pedrito te dijo algo Que era importante el camino que debemos recorrer ¿Le prestaste atención? Sobre los raíles Me dijo que había que ir Y había que encender algo Para encender el cohete Y luego murió electrificado Electrocutado Era esa zona Era esta zona Yo he llegado tan lejos antes Mi tren No Yo puedo Yo a pata puedo, soy atleta Los próximos Juegos Olímpicos Participamos con Gordon y yo Ahora me caigo Por aquí creo que había una cucaracha Una cucaracha ¿Y tú por qué no me atacas? ¿Qué te pasa? Estás tonta Ante la duda La mastituda Hay que dispararle Granada Que no la uso Así que nada Vida Importante Guardamos La torreta es verdad Muy bien Jorge, te veo atento Guardo, guardo He guardado, he guardado El trencito fantasma Ahí va Vale, está detrás de estas cajas Bueno, pues Le he dado ¿Hola? Ja Como un lepillo Vale Titi Titi ¿Y estos son balas de revólver? No estoy usando el revólver A ver Esto es el revólver ¿Lo recargo? A ver Mira Es que reviente el revólver No me va a dar pena usarlo ¿He matado a todos? ¿Cómo soy tan máquina? ¿No queda ni uno? Soy una genia He levantado No he levantado nada Tiro de granada Hubiese sido mejor ya era así La verdad Bueno Escopeta Hubiese sido más seguro Una idea con más cabeza Pero bueno No brillo por ser inteligente A ver Y ahora voy a que ir Guardo Muy bien Jorge Está Está siendo Buen Postulador Para moderador Buen moderador En potencia A ver El tren Y había que ir A la zona Donde el gancho Y el gancho Esto no es más fácil Entonces ir por aquí Yo he dicho Mi mamá Estamos aquí De repente Una cucaracha O algo Por esta zona Está ¿No? Tiki 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 Vale Bueno Ah pero hay que ir En tren Tren Mi hijo de Dios ¿Y cómo pillo ahora el tren? Vamos con eso Vamos con eso Tata Ahí Ahí Gracias Gracias Tenéis que Suplantar A Lucía Mientras No sé qué hace Vendrá el tren Si me supiese alguna canción Que no fuese La Macarena La contaba ¿Dónde está el tren? Ah Ah el tren le cambió La de esta No Si Muy bien Soy una máquina Ahora es bichos ¿Por qué los mata? ¿Qué bichos? Ah esto Coño cuánto retraso Lleva el Twitch Eh hombre Me están escopiendo Jodú Es de mala educación Encima moco verde Que tendrán una infección Vale Viene Viene Lo cogemos Lo Lo Me trajo un tío No lo hemos cogido Bueno Eh voy a patitas Detrás de No pasa nada Hoy chambeo yo Ay ay Gerald Hoy Turno doble Hoy explota Tú Y Jorge Que es nuestro becario En práctica Horrible Empresario Nada Tengo que esperarlo Yo no En verdad Menos más Que no está raro Porque vaya Le daría un infarto Viendame Volverá Y si se ha ido No va a volver más ¿Puede ser? Tiene la viruela Del Recti ¿Existe la viruela Del Recti? Es claro Está la viruela Del mono O la viruela Del Recti Mira los que feos Mira Estos te gritan Y te hacen pupa Y esto Ese te escupe ¿Vendrá? ¿Va a volver? Practicante ¿Volverá? La tenemos de mucha fe Mira ahí hay una luz Ah no Eso no es una luz ¿Qué hago? No me digas que tengo que Cargar un guardado ¿No va a volver mi tren? ¿Me ha abandonado? Abojos tendría que haberlo Aparcado aquí ¿Lo escucho? No Es mentira El ambiente Será verdad ¿No va a volver? ¿Ni por delante Ni por atrás? Allá no viene ¿Qué no viene? ¿Qué hacemos? No me jodas Que tengo que cargar Hacer un cargando ¿Cómo no va a dar la vuelta? He perdido mi tren Debería haber algún botón Para traer tren Un autobús En Almería Be like Surbus Be like ¿Y qué hago? Es que si me Voy a sacar un guardado La mierda Quería saltar al ray Y luego pegó un sarto Espérate Yo puedo No, 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 no Vale Bien No hay otra zona De esta Nada No se puede ¿Quién me está disparando? Y mi tren Igualmente ¿Dónde sale? Ah Se hay un ascensor Encima ¿Será verdad? Me cago en mi tren Tío Va solo Vaya bienvenida Ay, Mandy ¿Qué me había dicho Pedrito? Que ya habían despegado Los helicópteros ¿Eso qué significa? ¿Que va a haber más militar O que no? ¿Esto se puede romper? Estos son balas de Ojalá Igual infancia Me alegro Me alegro La mía no No lo fue Por desgracia Por desgracia Diría yo Me está gustando Pedro 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 Mi tren Mi tren Dos momentos del anime Dos momentos del anime Tiene buenos Bueno Espera Espera No ¿Para qué? No Espera Mátame No, no, no Pikachu Mi niño ¿Cómo te gusta, eh? Teclea No serás tu informático Tiene buenos timings Pero termina en muerte Es que no puedo andar Socorro Ah Eso Eso dice Pikachu 7W Doble Un poco taco De esa parte Y ahora ¿Qué hago? Espérate Es que me va a volver a matar El primo este No Tranquilo Me suicido yo Tendría que haber guardado Mejor click del año Haré click Sí ¿Qué ha pasado? ¡Hombre, Lucía! Con el click derecho En esa arma Tira una granada Con La La escopeta Sí, ¿no? Y con la Con la Con el subfusil también, ¿no? Ah, no Con la escopeta Un disparo así raro, ¿no? Y con el subfusil Vale, hay que usar el click derecho No Puta Espera, mátame Que he perdido mucha vida ya Ahora ¿Revivimos? Saltamos al agua Maravilloso 52 de vida Vale, vale ¿Y si le doy desde aquí? ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a complicar? ¡Ea! ¡Ya está! ¡Eso! Por perro Por disparar a la altura A través de una valla ¡Perro! ¡Nos vamos! Guardo ¡Gracias! Gracias, gracias Esto Recargamos Tiqui, tiquita Júrate y guarda Ah Me dejó Buena idea ¿Cómo piensas? Alguien tendría Tenía que pensar en esta En esta comunidad Yo obviamente o no Con lo feliz que estaba De ver mi trenecito ¿Y qué me ha pasado? ¿Qué me ha matado? Que no se me ha olvidado Me va a volver a matar algo Guardado 77 de vida ¿Hola? ¿Quién me ha matado? ¿Cómo he muerto? Ah, con ese Otra vez ¿Qué me tira? ¿Es que me tiró Como una caja? No Revolve ¿Te la has dado? ¿Es eso la persona? ¿Es eso? ¿Es eso? Skills Esto es de qué arma ¿Eh? La Eh Nada Revolve No he dicho nada Ahora cojo mi treno Ah, no ¿Me escondo detrás de mi treno? ¿Dónde está? ¿Qué le está disparando? Es muy molesto Eso sí es totalmente sin querer Se murió Descansa en paz Eh, ¿Quién está disparando? A ver, de acuerdo ¿Es desde arriba? ¿Puede ser? Te dan de arriba ¡Hombre! ¡Sailo! Que le encanta ¿Qué pasa, eh? Asustada ¿Cómo está? Está viendo Hay mucha muerte Y destrucción ¿No? ¡Qué lento! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! 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 Estaba confiando En que en el trenecito Iba a seguir para adelante Granada, hermano ¿Todo bien? ¿Y tú? Bueno Un poco muerta Pero bien ¿No? Respirando Y bebiendo agua Pero importante Hace mucha calor, eh Entre la duda Granada Tiro ahí una ¿Le dará a alguien? Nada, con esa puntería No Igualmente Me da mucha Y no la uso Venga, venga Vamos a ir lento Aquí Nada, no le da Y yo Es que da una huerta Muy rara No, bájate Bájate Titi 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 Shhh 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 Calla, cucaracha Me voy a morir, ¿verdad? Me voy a morder ¿Cómo te pasa un click que saque? Eh, depende ¿Dónde lo ha sacado? Por el Discord Por el... Mi Instagram La que estoy haciendo Eh, eh De Twitch Por el Discord Por el... Por el... Por el Instagram Bueno, y si no creo que lo puedo ver yo Si está en mi canal Si es de mi canal Hola Uy No me deja lista ¿Cómo que no? Si no tengo... Si tengo la solicitud abierta Eh, ah, te lo paso por el disco Gracias Y se lo gracias por el susto Esperando a que me revivan ¿Qué? Ya en la escalera del fornite Ah Pues qué raro Joder, no te dejas aguasa No te dejas lista Guardo ¿Tú crees? Vamos a guardas con 5 de vida Te... Te tiene gafado Mi canal O algo Bueno, mucha suerte Yo voy a irme Tengo que continuar La saga El Alan Uy Oh, qué juegazo Yo me lo quiero jugar O en español El Alan despierto Ay, ay Siempre español Tanto inglés Hola Gracias Y voy a necesitar la suerte Yo me lo compré El Alan, güey Lo he visto Gerard Cuando tenga el ordenado bueno Te vamos a robar Todos los juegos Con tu permiso Eh Me dio roba Y yo Por aquí no debería de subir Vamos a ver Para abajo Lanza granada Arriba Es buena No me sale Que tienes que aceptar La solide mensaje Pero si no tengo ninguna A ver Pero si ahora Te lo acepto Si me pueden mandar cosas Ah, mira Hola Te lo acepto Ya está Ya puede Donde quiera A ver Pero en el disco Le estaría chulo ¿Sabes? Para que la viese la gente Nadie en general A ver Voy Ah, mira ¿Y cómo ha muerto? Ah No, pero no te vayas Quédate ahí Aquí hay otro botiquín ¿Y esta zona? Ah, ya sé Donde es esta zona Es el otro lado Míralo Y muéstralo Ahora cuando haga un descansito Lo pongo Guardar Con 15 de vida Hay torreta Hay bicharraco Que me está pegando No, espera Encima A ver ¿Hola? Como pillo la esquina ¿Por qué dispara sola, tío? Mi pistola Hola ¿Ve que ha hecho ¿Dónde está yo? ¡Ven aquí! No No tengo para cargar Está a tupe ¿Hola? Parece que la zona está limpia Depende de mí Y de mi skill Para no caerme en un raid ¿Verdad? Y esta torreta No funciona A ver Yo no la puedo usar La torreta Que dispara ¡Sola! Mi pistola No tiene seguro Se dispara sola ¿Existe una canción de eso? Yo sé que hay Como un refrán Yo es que no sé Canción Que mal hechao eso ¿No? ¡Hola! ¿Ves? Es que han sido seguro Lucía la conoce ¡Seguro! Lucía se conoce toda Lucía es una discoteca andante A ver Vamos a revolver ¡Revolver! No 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 Revolver ¿Y cacho? No vale Vamos a guardar la escalera Se acaba de buggear Todo Todo raro El raíz ¿Verdad? Usa la grana Pero es que antes No ha tirado ningún Amigo Si es que me siguen ¿Dónde vas? ¿Me has visto? ¿Me has visto? Me quería pegar una patada No he matado a ninguno ¿Has visto? ¿Hola? ¿Y dónde estáis? Voy a guardar Uno de vida Bueno, a lo mejor No había que haber guardado ¿Qué hace aquí? Si es que ¿A dónde voy? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace cargando ahora, hombre? ¿Qué hace? Nada, pues me va a matar Entre que cargo y esas cosas Qué ansia En vez de hola Qué ansia Estoy jugando táctico ¿Qué? Qué lucro Qué locurilla Vale Aquí ari ¿Os acordáis del inútil Que se metió en el directo El otro día? Estaría convulsionando Ahora mismo Ojalá verlo Qué perro Guarda Hombre, Lucía ¿Estás? ¿Te sabes la canción De la pistola Que dispara sola? Pedro, Pedro, Pedro Pedro Ve Con uno de vida, gente Uno de vida Miedo al éxito Ninguno Bueno, mi entrega favorita Has despertado bien Muy bien Gracias Es que ir pa' tú Que tal Has dormido ¿Has dormido bien? Bueno, ya Yo llevo despierta Ya tiempo No sé ¿De dónde eres? Eh, la W No, la W Se me ha muerto No, la W La W La W No me va la W Ahora Vale No Fuá Y yo ¿Estaba yendo bien? Vale, vale 15 de vida No va No me va a joder Voy a tener que ir así No me va la W Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Qué bien Cómo pilló la esquina, eh Cómo pilló la esquina Estáis flipando, eh Cómo ha pillado Ese la esquina Vaya Ese sí que la ha pillado bien No Ah, vale Sí Bueno, bien Está bien Está bien Será perro campero Hasta en este juego Ese sí que ha pillado bien La esquina Hasta en el hotline Ay, campero Yo me he despertado Por culpa de una pesadilla Por la rotonda de ayer ¿Qué rotonda? Rampa papá ¿O cuál es? Tengo una morena Con los ojos de colores Y una pelirroja No, no, no No, esa es otra, ¿no? Si le das click derecho Con la metralleta Verdad, es verdad Es que se me olvida usarlo Gracias, Luis Clip, clip Wow Espera, espera Primero Miss a Kill Vale Otro Asómate Vale, ahora Como corres tanto Hijo de puta Por la rotonda de ayer Déjalo Silvia ¡Qué rotonda! A mí me tenéis que explicar bien las cosas Con sus adjetivos Sus verbos Y sus sustantivos ¿Sabéis? Soy rubia No me da la frente Para pensar mucho A ver Vale, granal entonces Bueno, espérate Joder Bueno, espérate ¿Hola? Oh Oh Es que Qué miedo Ni, qué miedo Está muerto Fuá Guardo Te hago un dibujo De una rotonda Hombre, una rotonda Sé que es Pero qué rotonda de allí Qué te ha pasado Con la rotonda Nada Esto no hay que romperlo Yo siempre lo rompo Pero es que no da Tiki, tiki, tiki Ahora ese otro de la... Todo muerto Todo muerto Guarda Guarda El arma En verdad Joder Siempre se me olvida La próxima Te la dedico a ti, Luis Una niña suspendió por una rotonda A ver si hay ella Qué niña ¿Qué dices? Tú estabas jugando al juego ese Y tenías que dar una vuelta entera por el monstruo Ah Pero eso fue De ayer, no Del domingo Si ayer yo estaba en el direct En el dentista Con media cara Dormía No se digo Qué rotonda Buah Puto bicho Eh Pues lo hemos mandado Todo fácil Tú no estabas Pero ha sido tú fácil Se nos han complicado más Los raíles Está meado encima Esto Esta sala Esta sala Está pa Hay vídeos De la anestesia Y demás Eh De la anestesia No No porque no entro conmigo Se fue a la ferretería De excursión Con mi madre Hay de De luego Intentando hablar Sonreír Dios Es que sonrí Es que ahora no puedo Pero es Así Y este lado para abajo Maravilloso ¿Cómo se llama el juego? Eh Rosa Half-Life Se llama Mitad de vida En español En inglés O sea en español ¿Dónde he guardado? Vale espérate ¿Cuánta vida? Ah es que tengo 16 Vamos a guardar O sea vamos a cargar Y si le disparo de aquí Desde aquí le pillo yo el ángulo a alguien Uy Hermano me está Me está vacilando A ver sonríe Hombre ahora no Ahora sonríe No lo más Bueno no lo más Ahora me parece que estoy sonriendo Como una psicópata Es como Bueno no sé si habéis Habréis visto Friend Pero un episodio Un personaje Chandler Se tiene que hacer una foto Con su esposa Y le dicen Sonríe Y él en la cámara Que vaya Que no sabe sonríe Pues yo igual A mí me decís Sonríe Me he quedado aquí Y no sé Dios que buena excursión Con la suegra ¿Qué hicisteis? Se me ha olvidado Que hay aquí alguien Me da miedo Me da miedo Me voy Adiós Luis Pa ti Pa ti Luis Dedicada de mí Aquí me escondo Me está dando miedo Hoy Cuatro Cuatro de vida Madre mía Guarda Guarda Muy bien Jorge Vale Estaba pensando Que a lo mejor Que iba el rayo Estando ahí abajo Pero no Espera Espera El rayo El cosa Más lejos ¿Vale? ¿Y el otro? ¿Se ha muerto? Tengo la luz Ay, ay, ay Hablamos de muchas cosas ¿De qué? Por ejemplo Vale, vale ¿Por qué Tú no te has muerto Tú ¿Por qué no te has muerto? Toma Y he usado El ataque secundario De la cometa Luis Pa que estemos orgullosos Ya ¿Y quién está hablando? ¿La radio de este hombre? Pues se estará despedazada Hoy nos vamos a llegar a los 10 Lloraremos No hay nadie ¿Cuántos años tenías? 26 Efectivamente Ni uno más Ni uno menos Carita de 26 Tengo Yo veo 10 Se habrá bugueado Ah, vale Pues no sé Yo veo 8600 Estaba triste Porque no teníamos 10 No, en verdad no Gracias, gracias Alguien ha dado Me gusta ¿Hola? ¿Ha guardado en el cargando? No, me cago en Dios Vale, espérate Luego Voy a hacer una recopilación De De esta estúpida ¿Y dónde está el otro? Aquí hay otro, eh Le he dado Gracias, Aitama Y gracias por los 3 GG Guardo, guardo, guardo Hola, hombre Ah, ¿cómo está? Ah, ¿cómo está? Me... ¿Cuándo fue? En el último directo Que no sabía que mojes tenía Y es el de este Muy bien, un capo El del Migu Me cago en Dios Ahí, vale La esquina de mi peor enemigo Si es que eres muy buena De verdad Es tu teoría de pasar juego Fua Vaya Cuando lo acabe Nada Recopilación de cosas Que tenéis que hacer en el juego Estoy bien Me alegro Vale Eh... Tiki 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 Hemos entrado en Matrix Mira, mira Estamos en Matrix Mira, mira Que tirabuzón 1080 Dios No, aquí no Uy, 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 uy Estaré esperando pasar el primer comentario A ver, a ver si es verdad No me comentáis los vídeos Es muy triste Me despido yo Que vaya a venir el stream Y que muchos bichejos se mueran Gracias Jodo Muchas gracias por estar Espero, espero Que mueran ellos Y no yo Qué gráfico Fua, al H道 like joya joya histórica cuando salió en el 98 revolucionó el mundo por esta increíble calidad de gráfico os lo recomiendo jugar en un viaje a trae o tiene mi marido alas mira mira es si me agacho así no toma toma queréis vaya toma vaya ea 1 2 3 tapa vosotros marea histórica entre la corta dimensión el multiverso bueno bueno y si me agacho aquí no aquí ya no sabe con alguna no sé cómo se meto aquí me voy no el firma se tomó efectivamente es que normal contando bicho te dan ganas marea histórica me voy a encontrar y me va a matar verdad mira eso gráfico lo ha roto y ahora por aquí en cajita bueno da igual bueno sí bueno da igual y ahora donde hay que ir a ver hombre hola es que ir para cuánto tiempo quería beber agua no puedo disfrutar de mi viaje entre y que hago bomba no no me he dejado la bomba de verdad es que más pasado es owen no hombre claro que no es owen pero a qué parece a la escopeta no es el sufusil espérate yo puedo ay no no puedo espérate espérate el tiempo y yo has crecido y todo hombre en vez de 26 tengo ya 30 30 30 no 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 y yo porque me cuesta tanto me cuesta mucho cambiar de arma ah ya decía yo lucia como va a ser owen si owen en inglés me cuesta mucho cambiar de arma hay que bajarse el tren vale vale tutorial de cómo romper es lo único de cómo pasármelo bien no de cómo romperlo y ahora qué cucu mañana va a ser directo eeeh sí creo ay esperado me quito la chancla hay que cambiar de ay mañana por no íbamos a quedar no el jueves o mañana yo qué sé dime tú que me dijiste que no ¿podré hacerlo? no se puede detenerte con un muro sí guarda ah pues yo el jueves no puedo pues te iba a decir de ver una peli en el verano cultura no llega no llega ¿por qué queda uno? ¿por qué? 30 años en cada pierna no y yo como va a ser tiempo ¿tú eres andaluz o tú eres de esos que ha adoptado andaluz? también por la noche sí ah acá en 23 ¿qué? o sea aclárate con tu calendario no con lo bien que le había pillado el truco y ahora aquí va a haber otro se habrá muerto ya ¿no? chacas guardando yo soy de Barcelona tú también tú eres no tú no eres Jorge tú también eres de Barcelona con adopciones del andaluz ¿cuál quieres ver? la de que vimos en la biblioteca que tenía buena pinta otro de Barcelona otro otro sí y con eso con adopciones andaluzas muy bien muy bien es que ¿cómo no va a decir y yo? ¿cómo va a vivir la vida y no va a decir y yo? ¡es fallo! 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 bueno, Silvia ¡hombre, Juanchi! ¡es argentino con adopciones del andaluz también! es que, que bonito Es que no han adoptado Efectivamente Y yo ya no adopto el andaluz, me adopto a mí, ¿sabes? Ay, 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 qué bonito Qué grande, qué grande Eh... Ah, sí, vamos por aquí, venga A ver si tenemos coches Carricoches, ¿eh? Yo creo que sí ¡Pero mataron entre vosotros! Le tengo que matar yo a todo el mundo Guardo He matado a dos enemigos, vamos a guardar Argentino pero andaluz es de la cuna, papá Ay, ay Ay, qué bonito Hoy podemos sacar una de Klee Con cambios de... De sentimiento en la cara Es que... Qué bonito, qué bonito Es que con un niño en la vida Eres más feliz Iba a decir algo y se me ha olvidado Bueno, no pasa nada Encima, tenéis excusa ya Si sois vagos No sois vagos Soy andaluces Obráis bien el andaluz ¿A que sí? Mi charrago Igual que este Se ha ido a dormir ¿Por qué? Porque en Andalucía No trabajamos Tiquití ¿A que sí? ¿A que sí? ¡Ah! Coño ¿Qué está aquí? Vale Si colaboramos Viviremos más tiempo Ay, ay Procura economizar la munición Porque mi partida no la economizé Y tuve que volver para atrás Pues a ver Luis Porque vaya Ya ves Soy un poco desastre Ey Pedrito Pedrito Es verdad El policía Pedrito Lo hemos llamado Pedrito Terrible tiro Te comiste Elillo me da lo mismo Pero hablar sin la R Me da mucha risa Ah, coño Ah, coño También la ha adoptado Es que Encima te Hablas más rápido Mátalo Mátalo Es muy bonito Mucha arte Es que tenía arte Esto no juraba Aquí me engañaste Llevo partiendo a máquina Desde el principio del juego Porque me dijiste Y que me daba vida Y es mentira Es mentira Todo mentira Nada más ¿Cómo te decís yo? Porque acá se dice Yo Mucha risa Eh, yo No sé Yo 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 No sé No sé si tiene Modo andaluz El yo, la verdad Yo 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 Boludo Pelotudo Le iba a tirar una grana ¿Dónde estoy? Aquí había otro bicho Ay, ay, ay Y aquí había otro Eso pasa Si te quedas quieto A ver Bicho Uno Carbo Cuidado con la torreta Gracias No Hey Hey Ahora De aquí van a salir Bicho Vale Ah, de arriba salen Y me tengo que llevar A mi compa Espérate No La W No Me he buggeo Entera ¿Qué ha pasado? Estoy escribiendo Enter No 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 ¿Por qué me he comido Todo lo bub? Se me ha ido el chat De Twitch Habéis muerto O sea Se me ha caído el Twitch Se me ha ido el chat De Twitch Una grana Vale una grana De su fusil ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Estáis? Se me ha ido el chat De Twitch Por la cara De repente Guardo, guardo Voy, voy Jorge Voy, voy Espérate Que no se ha pasado No se ha cortado el directo ¿No? Ah Se me han ido Los Estamos acá Se me han ido Vuestros mensajes anteriores El de El de Kirp Ah, no Mira Aquí Jaja Elillo Espérate Barcelona Pero soy andaluz ¿Sabes? Es lo mismo El Raval Que fue en Talvilla Y yo Primo lejano Ya tú sabes Bueno En Almería El Raval Sería El Puche Aquí Sería el Puche Y todo lo que tenga Y o L En la palabra Se pronuncia Por lo menos En capital Del Del argentino ¿No? Sí Eso a mí me hace mucha gracia El argentino también Yo 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 Ahí Vale Lo que se ha bugeado Los links ¿Verdad? O Leyeron Con su Encuesta De cómo se llaman Juegos Eso yo creo Si sale Y te mete Se arregla Estamos acá Estamos acá Papá Estamos acá Dispara Estamos teniendo aquí Problemas Raros Ahora Vamos a adoptar Bueno Espera Vamos a matar a esta Que si no Se me lo gana ¿Se ha muerto? Fua Vamos a adoptar A Pedrito Curamos Pedro Ahí Así me gusta Saladito Y ahora Vamos Esto se puede Nada Pero esto no da nada Seguimos por aquí Y ahora Eh Matad los bichos Dale, dale Dale, Pedro Con brillo Con alegría Dale, dale Confío en ti Era un grande Pedro Era un grande No sé qué ha dicho Ti, ti, ti Ay A lo mejor Podría subir A algún lado Si no rompo las cajas ¿Hay algo ahí? ¿Habrá algo escondido? ¿Habrá algo escondido? Recargo partilla ¿Habrá algo escondido? Espérate Eso debe doler No ¿Qué hace? Hay más bichos Mierda ¡Ay! ¡Ay! ¡Protección de cosas! Hay que recargar Hay que recargar partilla No, esa no era ¿Verdad? Ah, sí Vale Ese se ha muerto Vale, vale Eh Easter egg, eh Easter egg Para que luego digáis Cuando tenga de nuevo el PC Hay que hacer juntadita En DS Para jugar jueguitos ¿De juegos de la DS? ¿O qué? ¿De qué estamos hablando? Me he perdido Espera, espera Pedro, ven Vale Te cubro Ven, muy bien Mátalo Mátalo, Pedro Mátalo Ajá Jajá Muy bien Era un grande Pedro, era un grande ¿Cómo trabajas? ¿Cómo estás medio, eh? Tú Se nota que no eres ándalo ¿Y ahora? Hay que curar pronto esa herida ¿Qué herida? Ah Ahí había un botiquí Te corro Pedro 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 Wow ¿Has visto ese disparo? Será chulo el Pedro Debes ser Discord Ah, vale, vale, vale Ah, pues sí Algún de este Esa parte solo se refuelve ¿Vale? Eh Y así nos conocemos las voces Por lo menos Bueno, mi voz me la conocéis Vaya, estáis hartos O sea, qué bonita Sonrisa Sonrisa Y yo Con los cuatro anuncios Que me he comido Factura más que Pedro Sánchez Yo Miré lo del anuncio Hay tres por hora Yo no sé cómo Te comes tanto Si es que eres Te lo comes por dos Bueno, Juan Juan Jesucristo Entonces no Le iba a preguntar Yo no sé cómo Aunque no esté escribiendo Te escucho pelearte con Pedro No Con Pedro no me peleo Pedro es mi pana Me peleo con la cucaracha No está atenta No está atenta Te preguntaría Seguiré una pieza Después de esto Ni entiendo de vez Eh, se me había olvidado Con un de estos Nos vendrá No ¿Una grana? Ah Debería guardarse ¡Lo he matado! No 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 tengo No tengo granada No tengo granada De De Eso pues sí ¿Es que dónde la meto? ¿Ahí? Toma Perro Toman Era un perro 25 de vida Toda la vida que tenía Se ha ido Pedro Se ha ido Guardando Guardado Vale La caja Para abajo ¿Por qué no me dan más? Uy, 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 uy Espérate Pedro que Que esta va a ser nuestra muerte Pedro no te muera electrificado ¿Eh? No puedo entrar igualmente Esta puerta Se abre Si yo Me acerco Iba a haber muerte ¿Qué es esto? Si estoy lejos Aquí sí, Pedro Me pasa de todo Si es que estaba a mil metros Ahí Aquí me va Vale Va a haber enemigo, ¿verdad? Esto es lo que me pasa Por lo que tarda el anuncio Me puedo hacer una maratón Y cuando vuelva aún Seguirán Allá ¿Sabes? Yo no sé cómo Yo no sé cómo Cómo Encima deberían durar Un poco Un minuto Y ya Eh, me están matando Por si no sabíais Me están matando De todas mis muertes Fua Todos los días un click Anda Clip aburrí A ver No le dejamos ¿Pedro? ¿Tú no me vi vienes? O sea, no sigues No, calla, hombre Ven conmigo Se va a morir, Pedro En cualquier momento No, no le No le cojas cariño Se va a morir pronto Abajo está Abajo ¿Abajo dónde, tío? ¿Dónde está? Míralo Uff ¿No ve cómo ha colado la grana? Y yo Y yo Se están matando Yo creo que también ¿Cómo se escribe el chaval? V o B ¿Cómo lo ha escrito? Chaval Y ya pasé más andaluz Juanchi Y bueno, es kirpa Que no sé Zagal Zagal es muy de Andalucía Zagal Era un zaga Era una zagala Abajo, arriba, ¿sabes? Por todos los lados Por todos los lados ¿A que sí? Toma vida O sea, bala ¿Puedo bajar más? Tiki, tiki, tiki No Seguimos Abrimos Pedro no Pedro no me sigue Tiki ¿Mi coche? ¿O no es el mío? No es el mío, ¿verdad? Ah, sí, es mi coche No ¿Dónde estoy? Uy, 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 uy Eh, matemática Matemática Fracciones Fua, las fracciones Fracciones complicadas Luego una vez que le pilla el truco Bien Y con el corte Perfecto Estos son balas de esto Vale, estoy nada más ¿Hola? ¿Qué juegas? Half-Life Abram ¿Abram? Abram el fondo Vale, esto habría que romperlo No he usado ningún sensor de esto Eso No lo he usado Ni uno ¿Esto se puede romper? Ah, no, esto no se puede romper ¿Esto solo esquiva? ¿Hola? Mira, míralo 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 Ea Epa Y ese juego de frac De gráfica Menos 2K La calidad de los juegos, amigo No está en los gráficos Qué juego más cutrecillo Hombre, André Me lo tomaré Eso es como un Nola Bueno, crack Que te vaya bien el stream Dormir bien Hasta la vista de mi celda Gracias, Kirpa Por pasarte Espero que no tenga hoy Pesadillas con la rotonda De la muerte Te hice un click Después míralo Gracias, Juanchi Muchas gracias por hacer click Lo subiré a YouTube Con tu permiso ¿De qué trata ese juego? Estás en un laboratorio Eres un científico Te sale mal una prueba Todo explota Aparecen alienígenas Que te quieren matar Vienen los militares Para borrarte del mapa Para matar a todo el mundo Para que no quede evidencia De esta prueba Que hemos hecho Eh, guardado No sé si he guardado Y nada Pues entonces Te intenta matar a todo el mundo Y te tienes que escapar Del laboratorio Espero que te haya gustado El resumen Es del 98 el juego Por eso lo gráfico Pero es Juego de culto Tengo entendido Pobre 3 PS5 Y una capturadora En chocada Dame el dinero Dame el dinero Dame el dinero Y me lo compro ¿Dónde está disparando? ¿Y esto de qué son balas? ¿De escopetas? No ¿Y aquí por qué me pone Que me faltan cosas? Nah Me engaño Todo el mundo Me engaña Uy Eso sin querer Pero bueno Así acabamos rápido ¿Y tienes jefe? Sí Eh Me he enfrentado ya Como a unos Tentáculos Plantas Que me quieren matar Es un bicho Y uno Que es Un bicho azul Enorme No creo que no te sobran Algunos 3 o 4 mil euros Va a ser que justamente Ahora mismo No Por eso Regálamelo Dónamelo Yo me lo compro ¿De verdad? ¿Por qué las torretas Están como tontas? Ah Porque no las he activado Pero no las he No las he activado Eh Eso Dos jefes me he enfrentado ya Que no sé si acabo la palabra Ahora Esto ¿Para qué? Esto lo muevo Para acá Para allá ¿Y qué me hace? Tiquita Tiquita Mi carricoche Tendrá que ir marcha atrás ¿Puede ir marcha atrás El carricoche? Vamos a ver No O me he quedado sin carricoche Ah no Va Está yendo para adelante Vale vale Perdón Pensaba que estaba para el otro lado Trabaja Ya trabajo Andrés Hijo ¿Esto se abrirá? No Para atrás No Para atrás Ahí ¿Se abrirá? Casi que mejor No No Vale Bien Jordet Freeman Que mal escribe el inglés Este no sabe inglés Jordet O es una Forma de decirlo así moderna El inglés Jordet Freeman Así lo escribiría un ruso Jordet ¿Vale? ¿Y de qué tenéis bala? ¿No hay nada aquí? Solo cadáveres You are seria Yo seria You are dead Ah no sé Ah you are seria Sí efectivamente No puedo salir You are Claro You Yo Pensaba que decías Que yo estoy seria No he visto la tilde Soy miope Juancho Me tienen que llegar Las gafas Digo bueno Puede ser No sé ¿Quién me está matando? Usa anteojos Sí Bueno uso más lentillas Pero para la casa Más Gafas Tengo lentillas Y gafas ¿Qué me quiere matar? ¿Es eso? Ya no lo tengo ¿Eso es algo? Ah se ha muerto ¿Pero es que me ha disparado esto? ¿Y como ha muerto? Yo también me voy a morir así A mí me dan impresión Los lentes de contacto ¿Por? A ver Al principio da miedo A ver Ponte la gafa No las tengo Las tengo abajo Tengo esa gafa Desde el 2018 Ya es que tocaba Pedirme una nueva No me ha subido mucho Estoy contenta Me ha dicho Que es un poquillo Más ciega del ojo derecho Pero vaya que Muy bien Igual Porquiera lo diría Yo puedo salir a la calle Yo puedo conducir Sin gafas O sea Que no estoy tan ciega Pero hay cosas Como Yo que sé La tilde esa Que no la veo Dai Freeman ¿Por qué me tiene Tanta Tanto odio? Miguel Ángel Hola ¿Cómo estás? Bienvenido a este chat Qué suerte ¿El qué? No sé Tocarme el ojo Si se queda ahí Cuando vaya a sacarlas Ni idea A ver ya Entiendo Hay gente que le da Mucha cosa Que le tocan los ojos Pero no sé Claro A mí es que me da igual Pero al final Una lentilla Hay gente Como que piensa Que se te va a ir Para atrás Para el ojo Que no va a salir Pues ve abajo No No Gracias Andrés Hace calor ¿Vas a tener? Cinco de miopía Dame visión Yo tengo uno Uno y poco Bien Me alegro Miguel Miguel Ángel Tanto de los Miguel Ángel Uy 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 Gracias Miguel Gracias Qué grande Igual que mi muerte Va a ser grande Y no he guardado Guardo aquí No pasa nada Uy Qué asustos Hombre Dime un hola Hay que Hay que recargar Antes de asomarte Eh Apunte Para mí yo De Y desde aquí Se mueren No La valla Los tapa Me vais a matar Todo Otro Venga De uno en uno No El brazo Que no No tiene rango ¿No? ¿Vale? Y queda otro Creo Según mis cuentas Matemáticas Hola Eh Ni tan mal Esto pintaba La zona En la que no hubiese salido Miguel La campeada histórica ¿De los bichos? ¿Qué? Nada Miguel Nuestra forma de decir Bienvenido Miguel Bienvenido ¿Dónde está la palanquita Para abrir esto? ¿Si yo era andaluza? Sí Sí Creo que Creo que se nota Andaluz Andaluz ¿No ves? Que no trabajo ¿Y hago directo? Andaluz De pura cepa ¿De qué parte Almería? ¿De dónde David va? De ahí Eso roto Hola Bichito Bichito ¿Ahí hay otro tren? Joder Si que hay tren ¿Eh? ¿Cuál sería el mío? Yo devuelva De la otra punta Andalucía Biqui Por eso me ha reconocido Un andaluz Reconoce a otro andaluz Bueno y en general Es que es fácil No me puedo esconder ¿Hola? Te estás escuchando cosas feas No ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Yo tengo dos preguntas Dime Juanchi No tiene el bater No lo siento Migue Bueno Lo siento O sea que no No lo estoy Mis disculpas Por no tener Encima ¿Cómo pilla? ¿Cómo pilla El ángulo? ¿No? ¿No es esto? Asomate Muerto Venga Asomate Muerto Venga Asomate Tú también Asomate Ya está ¿Qué drama? De nombre se escribe Silvia Y el de Lucia Es con S No El de Oficialmente En el DNI Mi nombre es Con dos Y latina Y con puntito Y Lucia Es con C Con C Y con la I Es tilde Lucia Eso es mote Que le pongo yo Cariños Para que luego digan Que no No le tengo mote Vale Aquí va a haber Un señor ¿Y aquí no había Otro señor? ¿O me lo he inventado? No Me lo he inventado Me lo he inventado Esas son dos preguntas O eso cuenta como una ¿Y por qué lo escribí así? Nada A mí porque me gusta más Con Y Como se ve Pura estética Y nada Lucia Pues eso Lo que te digo Es un mote Cariñoso Nada más Que le digo Lucia Lucia Y por eso Pues lo escribo yo así En los vídeos Lucia Vale De las bombas Se me había olvidado ya No he guardado ¿Verdad? ¿He guardado? Mi subconsciente Ha guardado Vale Listo Eran mis dudas Intenciales Ya está ¿Tienes fornite Para preguntar? Sí Ese sí lo tengo Lo que pasa es que Ahora mismo Estoy con un ordenador Eh 4 gigas de RAM Así que el fornite Eh No me va Luego Tengo Tengo arreglando El ordenador Bueno Cuando Cuando lo arreglen Algún directillo Cara Del fornite Como lo mato Porque no muere Es que son más Pero porque Como aguanto Un tire Un tiro De revolve Yo te dije guarda Ya ya Pero no sabía Si lo había hecho Inconscientemente o no Un tire Fue inconsciente Hoy estoy muy Inclusiva Eh Pato Titi 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 Vale Ahora Mira Acércate La esquina La esquina Venga Venga Asómate Como le pillo a la esquinita Eh Ay Estaba leyendo el chat Perdón 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 Por no matar de antes A detener Dale con la escopeta Con el glitter Es verdad Es verdad Eso es el Es que se me olvida Que hay como Segundo ataque Gracias Gracias Levoki Esa Hemos salido del paso Titi Vale Esto que es Esto que es Como No hay de que cari Es como un C4 Explosivo Si no Campeada histórica Eh Eh Son Formas de juzgar Guarda Muy bien Gracias Juanchi De verdad Muchas gracias Ay Juanchi Sabes que he tenido que No puedo usar ahora Lo de La intro Que tanto De Vegetta La mía Porque no puedo editar En este ordenador Entonces Porto Los directos Directamente a Youtube Y ya hemos tenido que Omitir Nuestra intro Eh Clic izquierdo lo tiras Clic derecho lo explota Clic izquierdo lo tiras Izquierda Izquierdo Lo tiro Porque en este ordenador Es muy Algo que yo editaba En En una hora Yo ya tenía un vídeo listo Con su miniatura Con su edición Exportado Y subí a Youtube Pues No hace falta No usarlos Vale Pues con este ordenador Son casi 3 horas Entonces Es que Es que no Es que no me da No me da la vida Me pongo de pie La intro Tranquilo Cuando tenga El otro ordenador Volverá Es que es muy complicado O sea No es complicado Agotado Y por aquí No puedo ir Por esta zona Tiquitiquitiquitiqui Sí Claro Por esta zona Hay que bajar No Vale Mi tren Mi tren Toma Mi tren Que se teletransporta Al tren No le he puesto No hombre A policía Sí Hombre Jorge Has vuelto Gracias Pero me gusta A mi me gusta mucho Esa intro también Me da mucha pena no usarla Es como la edité a Zoom y no la puedo usar No la puedo poner en los directos O sea en los vídeos Todo es gracia Lo bueno se espera Efectivamente, efectivamente Cuando vuelva ya el ordenador bueno Anda que no tenemos juegos pendientes Vale, aquí hay que esperar Entonces Aquí no debería haber alguien Guardo Guardo, guardo, guardo Equipo de vigilancia Va a aparecer alguien Te hago lo mismo Yo no sé Hoy ya llegó tarde que están jugando Half-Life Mira como he guardado Si es que no veo, ¿a dónde te va a disparar? ¿Por qué a mí me dan y yo a ellos no? Vale Nada que un vídeo motivacional de Vegetta no... De verdad, ¿eh? A veces da una charla en directo Para poner musiquita Y para ser ley de vida Tienen como un escudo Serán perros No muere así Hay que usar de la otra grana ¡Ha muerto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh la la! Vale, bien Era... ¡No! ¿Tendría que pasar el tren por aquí? No, ¿verdad? Esto solo va a molestar, ¿no? ¡Ay! Parcu Tenía que haber guardado ¡Guardo, guardo, guardo! No me da ahí No me da ahí No me da ahí No me da ahí Adiós 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 Tienes que plantar bien la explosiva ¡Tengo que plantar ahora la explosiva! ¿Tienes tic-toc? ¿Sí? ¿De qué equipo eres de fútbol? Eh... Yo... Últimamente no sigo mucho del fútbol Pero en mi casa somos del Real Madrid Tengo un TikTok, Juanchi Igual que me llamo en Twitch Me salió uno hace un rato de frases de él, un capo Así te lo paso Por ahí, por ahí De hecho, también hago directo en TikTok Y antes hacía en YouTube Pero claro Con este ordenador Complicado también Ya no soy multi Ya no soy internacional, gente Eso a la Madrid Es verdad, Jorge, vi que tenía una foto de Real Madrid En el Instagram ¡Vamos a la Madrid! ¡Olé! Por ahora Pues sí Creo que no hay nadie que haya venido Que me haya preguntado De qué equipo de fútbol soy Le haya dicho Real Madrid Y a lo mejor fuese de Barcelona o algo Y me empezase a insultar ¿Por ahora no ha pasado? Por ahora justo lo que me habéis preguntado Soy de Real Madrid también ¿Es online? No Hola Bueno, hay... Hay multijugadores de este juego Pero le estoy jugando la historia De mi vida Una razón más, eh ¿Para qué? Tienes que plantar bien la explosiva No, no Con el de la metralleta O sea que ya no la tengo que usar, ¿no? Si me lo he cargado Qué pesado, tío Bueno, está... ¿Estás muerto? ¿Que te querías insultar? No, ya no Vale, vale Yo es que leo que... Tengo una forma rudimentaria de hacer las cosas Porque no sé jugar Así que yo hago lo que pille Yo también soy de Real Madrid Menos más Soy del Barça, pero apoyo al Madrid Ah, bueno Muy bien Fan del Barça sano Muy bien Por eso Por ahora no hay nadie que haya venido A preguntarme Justo si es del Barça Y salir a insultarme o algo Gracias a Dios Porque vaya Aunque últimamente no lo sigo mucho Estoy más viendo la NBA Me he enganchado ahora al baloncesto Desde que vi el landa El anime Me he enganchado al baloncesto Y justo el equipo que elegí el año pasado Gracias, cofrade Hostia, el Infinity creo que se ha muerto Por el follow Muchas gracias Justo el equipo que elegí Que dije ¿Qué ha pañado? Ganaron Los Celtic Vaya mierda Le hicieron a los Mavri En la final Vaya mierda Qué final más triste fue Saludos Hola Mauricio ¿Cómo estás? Joder Justo el huerto Encenderte Infinity Justo me había asustado Hombre Llegar a los huertos No ¿Tú de cuál eres? Yo pillé Yo a mí dije Me gusta el verde Los vi jugar y dije Me gusta cómo juegan Y mira Ganaron justo la NBA ¿Tú de cuál eres? Jorge Gracias León equipo Lo me gusta Muchas gracias A mí me gustan Los Miami ¿Dónde se han quedado En esta En esta liga? Yo que soy nueva Entonces esta es como Mi primerita liga ¿Cómo han quedado? Va muy lento Un arcarriscoche hoy Hola ¿Y esa zona? Toma, toma Muerto Voy a ir con escopenda Mejor con escopenda Yo de los gold Estoy igual De don No ¿De ahí es? ¿De ahí es cur? No, ¿cómo es este cur? No, espérate Se me ha Mi arma ¡Hombre! También De Barcelona Con adopciones latinas Bueno Que venía de De lata ¿No venía? Bájate Espérate Me estoy agobiando A mí Tanto movimiento No me gusta De los Ay, ¿cómo se llamaba? Perdieron contra Boston En primera ronda de playa Me parece Es que mi equipo Hola, ¿me puedes saludar? Te he saludado ya antes Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Tu jugador favorito? Tatum Pero porque no He visto yo A mi equipo ¿Sabes? Hasta la muerte Yo he visto a los últimos Me gusta ¿Cómo es? Stephen Curry Es que me estoy rayando yo sola También me gusta mucho Y es de los Warriors ¿No? ¿Qué tal? ¡Hombre! Dark Smile ¿Cuánto tiempo? Eh, Half Life Half Life 1 No Stephen es un god Stephen me gusta mucho Sí, por eso Favorito Curry Tato me gusta Creo que había otros jugadores Que me gustaban Pero no me acuerdo ahora A ver A ver Y Curry O sea, Curry Es de los Golden Warriors ¿No? No, ¿qué pasa? ¿No, qué pasa? ¿Qué? ¿Qué tal? Bien, Blen Estamos hablando de la NBA B me ha cortado Es que Es que estamos hablando Justo antes de De que adoptáis el Andaluz Tendría que haber bajado Subido Ah, mierda Ah, bajo el guía Pato Sí, del de los Golden Ese es mi favor Y sí, del de los Vale, vale, vale Eh, eh Pensaba que era Doom No Da Me han dicho que da la misma O sea, va a ir parecía Hombre, es que era también antiguo ¿Qué hago? Hay que volver a ¿Has visto los Juegos Olímpicos? No Los Juegos Olímpicos No me he visto nada ¿Hay algo que debería saber? Fua Me cago en Dios, tío Hay que suicidarse Madre mía ¿Te has perdido algo? ¿Qué ha pasado? Y todos los años fichan, ¿no? En la NBA Al principio Antes Antes de que empiece la liga Fichan La gente Toma, ha muerto Dispara cuando va subiendo Al elevador Al pavo este Ahí, muerto Que dispare a la gente, Gerard Algo inolvidable Sí, a los de la uni Cosa así Del año pasado No me llamó nadie Así La atención No me El buen Van Yama Este Llamó mucho Pero es que Es enorme Demasiado Y muy finito No, a las cajas de antes Ah Pero a las cajas de antes ¿Dónde están? Es que Yo creo que los tengo que disparar aquí Cuando llegue a la parte de arriba Me silenciaron ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te han silenciado? Tiffen domó A tu Tutum Tatum Bueno, siempre Siempre ¿Y por qué no ganan? ¿No tendría que estar por aquí El ascensor ese Donde yo quería subir? Hola, ¿cómo estáis? ¡Hombre! ¡André! Es que ¿dónde están las cajas? Tú, Gerald, mientras subíamos ¿Has visto las cajas? Explosivas A lo mejor por aquí ¿Aquí qué me ha pasado que he muerto? Ah, me he caído por la escalera Un mensaje que mandé Dice que no cumple con los ajustes De moderación del canal Pues si no tiene Tengo un nivel 1 De automoderación Que es como Algo ya heavy ¿Sabes? Que tienes que decir algo heavy No lo sé No sé qué ha pasado Un mensaje un tanto turbio Pues si tú no lo habrás visto ¿No? Nadie lo habrá visto No, yo no las vi Las cajas ¿Ves? Por eso A lo mejor hay que dispararla desde aquí Algo ha hecho Algo ha hecho Ah, mírala Espérate Fua Y esto como Tiene que bajar Ah, mira ¿Y dónde he guardado? Me cago en un tiro Otra vez ¿Dónde está? ¿Lo he matado? No creo, ¿no? ¿Dónde? 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 ¿Por qué dos tiros? ¿Y de fútbol cuál es tu jugador favorito? Fua ¿Y de fútbol qué es lo que digo? No estoy Lo que he visto son partidos Poder o Madrid Es que es muy típico Pero Bellingham Es que Bellingham Ha hecho una temporada Qué buena caída como en Roblox Gracias Dark por ese bit ¿Como en Roblox? ¿Yo en Roblox? ¿O que ha sido muy de Roblox? ¿Cristiano Messi? Sí Antes era más de Cristiano Luego de Messi Me gustaba Pero en el Mundial Cuando es el último Mundial Cristiano Y ahora Y ahora Pues Yo qué sé Que Están perdidos Uno en el Al-Nazá Y el otro en Miami Poco he visto de ellos Guarda ¿Te has quedado con Cristiano? Supongo Hola 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 Nani Cof De Cof 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 Cofrade A lo mejor será Puede ser que venga de ahí Messi mejor Bueno Os he dicho Un Tum 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 Yo Es que no sé Yo no No voy a decir ninguno Los dos Es que los dos Han sido muy buenos jugadores A ver A ver cuando encontramos Otra rivalidad Y guau Sí Cofrade Cofrade Me gusta el apellido Cofrade Y ahora entonces ¿Qué hay que hacer? Llego Si veo un tiro Nada No va a ser Hay que sub ¿Qué hay que hacer? Tendría que No sé Messi Siempre Messi Como diría Ronaldinho Hombre Tú Juanche Encima eres Argentino Más probable No Messi Cristiano No No Peléis ¿Eh? Ese botón rojo ¿Cuál? 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 ¿Eso? ¿Es un botón? ¿Es un botón? No ¿Te puedo jugar al Fornite? Amigo Ahora mismo Es que tengo un ordenador De 4 de RAM Cuando tenga el ordenador Bueno jugaré ¿Pero hace algo? Había un juego favorito Que jugaba con todos los panas Al modo multijugador ¿Hace algo este botón? ¿Qué hago? Hola Bueno Miguel Y Dani Podéis jugar Fornite Vosotros Que me habéis preguntado Los dos por el Fornite Yo es que ahora mismo No hago uno El ordenador Ahora mismo No lo tiro No lo tira Y si papá Aguante Messi Aguante Argentina A ver Pero entonces Ah pero no me da electricidad Amante Cristiano Ronaldo Me voy un minuto Ahora vuelvo Vale hola Gracias por lo me gusta Papá de Messi Uy 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 Guardo Gerard Eres una mente pensante Vamos Argentina Que le pusieron el nombre De Messi a una calle Si Ya han llegado a ponerle Eh pero esto Me va a matar ¿No? ¿Hay que hacer esto? No lo bien que iba Hola Hola A la madre Madre mía Al bicho A mi me da igual Con que no os peleéis Entre vosotros No paramos Si es que Si nos pusiésemos Hacer una recopilación De muerte Mejor en muerte Pero que me ha matado Eso Eso Pero y eso Como lo Granada 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 Vale a ver Granada No tengo Por granada De su fusil Va a ser Dale Vamos vamos Lo tengo Lo tengo Gente No Tiene una forma interesante El juego De matar Si 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 Yo lo he dicho antes En el En lo del wasop Esto no es alai Esto es mil maneras Estúpidas de morir Y yo Y yo La estoy Dominando Toda Toda Todita Mi carricoche Mi carricoche No Mi carricoche Habrá algo Escondido Puede ser En esta zona Guardo Muy bien Juanchi Atento Como me lo he pasado Ayer Hacemos flipado Sin quererlo Ni beberlo No se Ni como Me ha salido Vamos a ir Con revólver Por si hay peligro Te lejo ¿Qué hora es? Ya prontito Hola Yo creo que el Dani Ha visto que no jugamos Fornite Miguel y Saio Me lo suelen hacer ¿Ahora es streamer De Fornite O no vale? ¿Dónde estoy? ¿No es la misma zona? No, no es la misma zona Eres mente pensante A lo mejor No es la manera Que tenía pensado El juego No, yo me he ido Que tú te has ido Yo sigo aquí Lo que parece Que estoy en partida Ah, vale, vale Es que Dani Aquí hay mucha gente Que viene Dice Juega al Fornite Le dice que no Puede ser Que te insulte Y luego se va Sabes Como que Solo te quería Para que juegue al Fornite Por eso lo digo No No es contra ti Persona Hay mina ¿Son mina? ¿Dónde hay mina? Hola, hola Goku ¿Cómo estás? Yo hago directo En Twitch De Fornite Fíjate Yo más de juego Variado Como veis De este juego Que es del 98 Por ejemplo Juega LOL No, Juanchi Por suerte No Me da miedo Pasar, eh Dale, dale, dale No me va la W No me va la W Pa' atrás, pa' atrás No, pa'lante Me cago en todo Arre ¿Qué? ¿Querías jugar al LOL? A la E Efectivamente, Goku Muy bien Ah, mírala Vale Ahora Está bien Seguí así Que siga así En no meterme en el LOL ¿Y dónde has visto las minas? ¿Ya era? ¿O pensabas que había minas? Ahí no he guardado ¿Verdad? Ay, Señor Bendito Jesucristo No he guardado, ¿no? No he guardado Se ve una línea roja Sí Esto Son No Son sensores Censores Censores de movimiento Si pasas por ahí Se enciende Y Y Y la torreta te ataca No, no Yo sabía que no jugabas Pero quería hacer como los que dijiste recién de Fornit Ah, vale, vale, vale Hay mucha Hay mucha gente O estás jugando Fornit y le dices ¿Cómo esquivo esto? Cuidado Ya, ya No, no he guardado otra vez O le dice O está jugando y le dice No Porque Le dice No, no Voy a jugar con nadie Estoy jugando con mi amigo Nah, pues se enfada la gente Se enfada Me he caído del tren Madre mía la que estoy liando Bueno, no me ha atacado Ahora aquí, ¿qué hacemos? Me escondo Lo juego así Guardo Uy Goku, grande, ¿eh? Grande Vale, vale Buah, lo estaba haciendo bien Ah, que sí Coge un ritmillo Toma, muere Por perro Perro Escóndete Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, eso Que le dices que no No voy a jugar contigo Estoy educado Y te dicen Me cago en tu puta madre Pinche pelotuda Que no quiere jugar conmigo Perrona Pendeja Serás pendeja ¿Quién te cree que sos? Un youtube de éxito Para decirme que no ¿Quién te cree? ¿Quién te cree? Lo digo en modo argentino Porque la última vez Eh Creo, de verdad Fue Alguien Delato Estoy dando vueltas en círculo Vale, le tengo que dar A la próxima señal Oye, una pregunta Juega Hello Hello Knight Lo tengo pendiente Lo tengo pendiente Me da Me da entre miedo Y que quiero jugarlo Sale A ver si sale Cilson, ¿no? Algún año Goku Guardo Le voy a dar Dale a la flecha Sí, sí, sí Efectivamente ¿Puedes pasar todo agachado? Sí, ¿no? Juega que bueno Lo gráfico Es que bueno Que bueno Lo gráfico Calidad Ahora mismo Está flipando Está flipando Solo traigo Juego de calidad Error A mí me da risa El mecao Un totu generación Esa es buena Juanchi Yo no la uso mucho Me gusta, es verdad No, no, no Espérate que me bajo ¿Dónde está la señal? Vale, la estamos viendo Gente Yo creo que aquí Si me levanto Me electrocuto ¿Eh? Hemos guardado, ¿no? Vamos a volver a guardar Más adelante Vale, está por aquí Ahí Vale Vale, bien, bien ¿Por qué no gira? Ah, no Tengo que seguir aquí, ¿no? Vale, esto es otro camino Vamos a poner revolve Por si acaso No estoy en mi casa No vayas a jugar hoy Agregar hoy O sea, hay unas pachanguitas Pero que dispara sola a veces Cuando me hacer sí Vale Eh Y esto no habría que subir Ah, aquí hay que subir cosas ¿Verdad? Te escuché de una broma telefónica Que le La escuché de una broma telefónica Que le hicieron a un tipo Me estallé de la risa Me cago en toda tu generación Es que es buena, ¿eh? Estoy que me salgo en el Con el franco 345 Las 19 kills que tengo En un mapa de amarillo Versus naranja Cojones, Dani, ¿eh? Qué miedo Ojalá nunca me toquen partida contigo Me hace gracia Como hay niños Que te preguntan Si vas a un fonito Y cuando le dices Que no se van Eso, de eso estaba hablando Oh Te insultan encima Por eso, por eso O estás tú jugando Por lo que he dicho Con tu amigo Tranquila Y o no hay espacio O no quieres Le dices no Pero se cagan Totum muerto Y se van Por eso Yo normalmente Es que no streameo Fornite Porque Hay que tirar una grana Porque la comunidad A veces O Te insultan Y estás obligada A jugar con ellos O Si hago así Disfrutarán los censores O Una vez que hace un directo Están todos los días Preguntándote Si bajo a Fornite Cuando Yo que sé Yo hago variedad Yo te puedo hacer un directo De Fornite Porque me apetiza Pero yo no estoy todos los días Yo no soy aquí Yo que sé Tanaya, Recuerdo, Pet Deilo No me sé más gente De Fornite Ellos sí Todos los días Arce No, hace No sé cómo señal Guarda, guardo Bueno, creo que ya he guardado No encontré nunca más el audio Pero ahora un cabo de risa Me cago en toda tu generación Vale No sé qué ha pasado ¿Te imaginas que te llegaran a preguntar Si juega a Roblo? Me han preguntado Pero bueno Esa gente normalmente No me ha atacado Esa gente es menos agresiva Por ahora Ni yo Yo estoy enganchado Jugando la última estén En fútbol Ah, en el FIFA No lo ve Ahí, pa' cambiar Que estás jugando Half-Life Mitad de vida Se llama En español ¿Ha explotado todo? Está todo bien, ¿no? Eh, eh No me enteré de nada ¿De qué? ¿Dónde te has perdido, Yara? Estamos quejándonos de... Ah, mira, he conseguido granas Es verdad, he conseguido granas Claro, claro ¿Quién me está disparando? A ver Guardamos Guardamos Ni lo conozco de trata ¿De qué trata? Mira, somos un científico Gordon Freeman nos llamamos Eh... Estamos en Black Mesa En nuestro laboratorio No O nuestra agencia No sé Un laboratorio Estamos haciendo pruebas La prueba sale mal Aparecen alienígenas Nos quieren matar los alienígenas Como la prueba sale mal Viene el gobierno Y nos quiere borrar del mapa Para que No haya muestra Del mapa O sea No haya muestra De que esa prueba ha pasado Entonces ahora mismo Nos está intentando matar Todo el mundo Y pues... Eso Nos tenemos que escapar Uff Torreta de gira Gracias, Gerard Esto es como los militares Torreta a la... Tren, punto Pero creo que aquí hay otra, ¿verdad? Bueno, he guardado Tranquilo Es que yo creo que aquí hay otra Mira Vale Vale No, la W Se me ha muerto la W No, la tecla W Pero es que no me va Ni la tecla W a veces ¿Cómo queréis que juegue fornite? También le decían No te pongas chulo Y ahí se recalentaba El tipo Y le tiraba De la generación Lo de no te pongas chulo Aquí Es como insultar a tu madre La bomba molestando Arreglado Y le puedes jugar con mando Este Fua, no lo sé Al ser tan antiguo Tendrá compatibilidad con mando Disparar el sensor Bueno, ya nos hemos cargado todo Pero antes he disparado un sensor Y no ha pasado nada ¿Ves? No ha pasado nada Por eso no lo hago Guardo XB ¿Te ha gustado horse? Eh, mi resumen Espero que sí ¡Hombre! ¡Lucía está trabajando! Gracias por lo que me gusta Lucía Salta ¿Por? A lo mejor era saltar En... ¡No! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! Vale, me he curado Tiki, 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 tiki Guarda partida cada 0,12 milisegundos ¿Que me lo recomienda o que yo lo hago? Es que a mí me da miedo morir Adiós al carrua Ese nos ha ido el carricoche, eh Espera, cuidado Vamos a romper esto y nos van a atacar ¡Efectivamente! ¡Uf! ¡Qué minti! Solo me quieren para trabajar No, mujer, eh ¿Qué ha pasado? Otra grana Me cago en Dios ¿He guardado? Vale, he guardado aquí Y he... No, pero no he guardado Ah, vale, sí He guardado, vale Cuando he hecho... ¿Cómo reventamos, eh? Sí Guarda, guardo, guardo aquí más cerca ¿Cómo? Espérate Espérate, espérate ¡Ay! Hay que acercarse Al enemigo Mira, mira, mira ¡Uy! Toda la estrategia Pero aquí hay otro ¿Verdad? Aquí hay otro pago Guardo Estoy en una buena posición, eh Salte ¡Asómate! 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 Tengo granas, sí ¿Le daré? ¡No, tío! ¡Gracias, Goku! Por el fuego Muchas gracias Y yo no muere Espérate ¡Ea! ¡Qué granas, ni! ¡Qué granas! ¡Hombre! ¿Por qué querías que saltase Mauricio? Guardo, guardo, guardo Guardo, guardo Gracias, gracias Hay enemigos en todos lados ¿Qué onda? No hay un momento de tranquilidad ¿Qué era? ¡Este juego! Si no muere todo el rato ¡Pah! No deja el like Pues me da miedo los dos, eh Me da miedo Vida Vale, todo bien Todo muerto Pedro Pedro ¿Pedro? Me pica a todo Pedro, Pedro, Pedro Pedro ¡Pedro! ¡Pisándote! ¡Pisándote! ¡Ha invocado el Pedro! ¡Habrá Vladimir! Gracias por ese señor enfadado ¿Qué regalo más curioso? La de Mirabla Española Nunca Nunca me ha Bueno, bueno ¿Qué está pasando? Bueno Guardo ¿Guardo? ¿Aquí? Bueno Eh, me voy a jugar Blulcito No, Juanchi Desintoxícate Ve a rehabilitación Me juego Nos vemos pronto Que termino bien el stream Gracias Juanchi Ánimo con la partida Yo no habría guardado aún Pero Bueno No pasa nada Tengo Tengo miedo No puedo Una droga Que no puedo dejar Te llámame a rehabilitación Juanchi Todos estamos contigo ¡El exterior! Todos estamos contigo Juanchi ¡El exterior! ¿Me van a atacar? ¿Jueste Red Redemption 2? ¿No? Solo pregunto No, no No lo tengo Ni lo tengo Ni lo he jugado ¿Qué quiero jugarlo? ¿Dubidu? ¿Dubidu? ¿Por qué solo va uno? ¿Quipe chapa? Espera Yo te lo pongo Tú tranquilo Ahí No, 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 no 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 Gracias Vladimir No sé si habla español Pero corazón coreano Para ti Que es internacional El gobierno te quiere silenciar Por hacer un helado de uva Oye Un helado de uva En verdad La uva sabe rica Un helado de mosto No sé por qué me ha venido Mi único vicio Y después Un Hades Para desintoxicarme un poco ¡Ay! Me han dicho que ese juego es muy bueno El Hades Y que han sacado el Hades 2 Si hablo español Ah, vale Vladimir Es que como no No hemos tenido la oportunidad De comunicarnos Y te llaman Vladimir Que no sé si es Una pajaya a dormir O es que eres Vladimir De Rusia Y ha acabado aquí No lo sé ¡Uf! Juegazo ¡El Hades! ¿Tú también me lo recomiendas? Lo juego en Gamepad Y me encantó ¡Hostia! Nada, gente Hay que traer un Hades Yo te lo recomiendo La primera vez que entré acá ¿Sí? Puede ser por eso A lo mejor lo tengo en la mente De De que lo quiero jugar Pero en general He visto muy buenas reseñas Muy buenas El helado de uva Está prohibido en todo el mundo ¿Por? ¿Tú consideras Que debería estar prohibido? ¡Olé! ¡Uy! 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 ¿Cómo? Es verdad Que había guardado aquí No, escopeta no Bueno Cuatro de vida Es mejor suicidarme, ¿no? ¡Olé! ¿Y quién me ha disparado ahora? Yo que intentaba coger mi botiquín Tranquilamente ¿Habrá vida aquí? ¿Qué va? No hay nada, ¿eh? ¿Quién me ha disparado? ¿Hola? ¿Quién me dispara? Ah, desde ahí arriba Puede ser ¿Dónde? ¿Dónde? No, otra vez Espera Mátame Mátame Coño, ¿no se acobó? Ahí Ahora Hacemos Tres Tres No, tres No Vale Treinta y nueve de vida Ya mejor, ya mejor Pero igualmente ¿Quién me dispara? ¿Alguien ve a alguien? Bueno ¡Hombre, cedillo! Me voy ya en un ratillo Pero un placer verte Me está disparando alguien Y no sé de dónde ¿Vosotros lo veis? Te mató Jesucristo Me mató Dios Por desvía Por desvía Guarda Guardo 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 Gracias Gracias, Juanchi Que está aquí mientras carga la partida Creo que lo prohibieron por ser muy dañino para el ser humano Ah, que de verdad Que no es que tú digas que lo prohíbe Yo que sé Como la gente prohíbe El chocolate con menta El helado de chocolate con menta Porque es Horrible Pero si el zumito de uvo Es sano ¿Cómo va a ser un helado insano? Insano Está en cola Que mucha gente A mí me flipa El chocolate con menta Yo he de confesar que también Lo digo flojito Para que no me fun Creo que No me acuerdo Voy a buscarlo Búscalo y no cuenta Pero ¿Quién me mata? A ver Sale El indicador de daño De delante De atrás De aquí Abajo De De atrás ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? No diré nada Robaste el mat No No Y ese que es muy de Argentina Argentina y Uruguay Me dijeron que también hay Pensaba que solo era de Argentina Y no No he tenido el placer Me gustaría Tal vez pasa electricidad En esa línea Pero es que justo Me pongo aquí Eso No sé Ojo Y que corre El chocomenta me gusta Es la única manera Que como chocolate Ah Lo que no te gusta Es el chocolate Mante a ti Nada Pues me voy para acá Yo creo Eso está hecho Para que vaya Y caiga Y te mate Pues yo no lo veo No sé de dónde Yo tampoco Vale Lo vi En el muro de piedra Hay una hierba Que lo camufla el tío Lo intentamos matar Bueno Espera Granado Toma No he guardado Lo intentamos matar ¿Y por qué? ¿Qué le tiro? Ya debería haber muerto ¿No? Guardo Me va a matar No tendría que haber guardado La uva contiene una molécula Llamada Antocianina La cual tiene propiedad Anticongelante Entonces Si se congela La uva Es malo Para el cuerpo ¿Qué está pasando? Uy Que se ha visto Los chats Muy rápido Moviéndose Me ha asustado Me ha asustado No se muere Se ha caído el tuit No ¿Sí? ¿Y rodó? ¿Qué? ¿Se ha caído el tuit? Se cayó Y esto significa que la fruta Se congela a una temperatura Más baja Que otra Se ha caído Al directo Por un momento Pero ya lo veis bien ¿No? ¿No se lo ha pasado? A nadie le he dado Tío A nadie Espectacular Espectacular Sí Ponía que hacía fotos Ah Pues no sé ¿Qué ha pasado? Yo qué sé Yo no sé cómo salir de aquí He huerto He huerto ¿No? Ya lo veis viendo Lo veis bien El cofrade Era el mismo cofrade Que había en tu ¿Por qué ha cortado derecho? Lo prohibieron ¿Por qué no se puede crear Un helado cremoso Y uniforme? No sé cómo salir de esta A ver Mátame Ahora vuelto Me salía que la misión Había finalizado ¡Oh señor! Ahora se mira bien Aquí en TikTok Directo ¿Por qué ha cortado directo? Estoy Estoy Ya No sé Se habrá Bugueado el wifi Bueno Bueno no Voy por cable No sé Ha pasado algo De nada por el dato ¡Qué curioso! Ya sé ¿Por qué no hay Helado de uva? Temperatura más baja Que otro alimento La antiocianina Difícil de la Creación de un helado Cremoso y uniforme Vale vale ¿Cuál fue el tiempo De tu directo más largo? 12 horas Porque hice un extensible Bueno Seguro un extensible Si me suelto Un dato curioso Eh 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 Sabéis Que las ardillas Son Ponen casi más árboles Que las personas Porque van Con sus bellotitas Bellotitas Y se les caen Entonces Sale un árbol Eh El árbol De la bellota Uno de los frutos Que coge la ardilla En verdad No sé si es verdad Pero lo vi En un lado Eh Me estoy bugueando Fuerte Espérate A ver Dos ¿En serio? Eso Usa las bombas Del fusil Ay ¿En serio? Porque entre la duda La más te duda Hombre La más te duda Si te gusta Es algo Ya bueno Si ya luego Falla el otro Por lo menos Si quieres más preguntas Pregúntalo Vale, vale Eh Guardo Uh Me lo he pasado No sé cómo Contestando la atitud Sabéis Ya es Un atributo Que te lleva Si ya luego No No Bueno Pero La atitud Está O sea En verdad No sé por qué Es como se dice Hemos pasado Hablar de un helado Hablar sobre árboles Aquí Podemos hablar de todo Igual que Jugamos el hotline Jugamos el fornite Y nos jugamos Eh Mañana Mañana Vamos a jugar Un juego Cute Eh De Ya que estamos aquí Y en verdad Creo que me voy a despedir Si Esta zona da miedo O paso esa puerta O lo dejo aquí La intriga En la puerta Vamos a jugar mañana Eh ¿Cómo se llama? Mika Witch Mountain En juego cute A mí me recuerda A la peli Eh No sé si la habéis visto De Estudio Ghibli Que se llama Kiki Delivery Y Buena Hola Pascual Pasa la puerta Que mola La paso ya O para el próximo Bueno ya lo explico Eh Me han dado la clave Los creadores Entonces mañana Haremos directo Eh Eso Me recuerda A la película esta De Estudio Ghibli Que se llama Kiki Delivery Que es como Como hay magia Y tienes que hacer encargo Y es así Lindo Y bueno Y yo creo que viene bien Entre tanta muerte Mañana un juego cute Que no podemos morir Mañana es más de hablar Y ya la siguiente Ya volvemos con el hotline Y yo ya Pues cumplo mi parte De que ya que me han dado La clave Esta buena gente Nos jugamos Cofrada al monteño Soy yo en TikTok ¿Tú? Pensaba que era ¿Cómo se llamaba El otro chico? David Que era Cofrade Pensaba que era él Debe ser la única Que me falta de Ghibli Ni idea de cuál es Eh Yo La tengo pendiente Para ver Y el trailer Está muy chulo Mañana hará stream De otro juego Sí Eso es lo que estoy diciendo Que mando una clave Y tengo que cumplir Pasa si no lloro Paso Vale vale No porque lloro Vale vale Paso paso Otra vez que está Yo creo que Está chulo No pase serie Simplemente Porque no creo Que sea el tipo de juego Pero Tiene ganas de invierno Sí por Dios Estoy muerta de calor Pero Sí por Descansada de morir Debe ser la Vale Pasamos la puerta Entonces ¿No? Pasamos la puerta Raúl bueno No pasa nada Lo ves resubido Que no he dicho nada Hola Raúl Eh Aquí hay muchas cosas Con sensores Que chuli Vale Ahora aquí Y ahora Yo me subo aquí No es harto No es harto Espérate No Espérate Y yo Que voy a agachar ¿Qué me está contando? Gracias Hombre Vladimir De TikTok ¿Te has venido en Twitch? ¿Puede ser? Mi amigo Vladimir De TikTok XD XD A ver Vale Y ahora Me tiro por aquí Vale Y ahora subo por aquí ¿Puede ser? No Mierda No Mierda Se ha movido Vale Vale Lo puedo mover En los pocos streams Resubidos que veo Están los de sprint Y poco más Ahí Ahí Raúl Así tenéis que hacer todo Y dejadme un comentario Al YouTube No le está gustando El hotline No lo enseña Tío El infame Si lo enseñaba Pero es que el hotline No hace ni por enseñarlo Por eso Dejen un 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 link Un comentario Si ven el vídeo Me cago en yo Tienes que saltar El último cable Con lo de saltar Y agacharte a la vez Si No lo hago así Yo digo Para el otro lado Ya es que yo Mi mente Pensante Bueno en verdad Quería ir por el borde En verdad No hubiese podido Verdad Ir por el borde No puedo subir Esto por la escalera No No me sale Pues Vladimir Gracias Por el follow en Twitch Creo que no te he contestado Y no sé Por qué no te deja Fotosíntesis De nuevo Ole Ya Pero ya hemos vuelto ¿No? O en TikTok Volvemos antes Que en Twitch Me está costando Lo del salto Ese de ello Me está costando Ve si es que Me tendría que haber Ido a comer Ya me estáis liando Al final Vuelvo a cenar A la A la 10 No me gusta Lo está costando Por si no Os dabais cuenta Usa las cajas mejor ¿Pero qué hago Con las cajas? Y yo no puedo No puedo No puedo Mi padre Están desmontando Las escaleras Por lo menos Por aquí No se puede Meterla grande Y meterla pequeña ¿Qué? Si la última salta Al mérito de la izquierda No sé No se me parece La empuja está ahí ¿Hasta aquí? Pero la chica A ver Espera Si es que parece No hay doble sarto Mauricio ¿Qué decís vosotros? Que saque Saque la caja ¿No? Para afuera Ahora Saco la caja Saco la caja Tiquitiquitiquití La saco Tiquitiquití Ahora Esta la meto Sí, como dicen, primero lo doble y luego la única caja. Al murito de la izquierda, a este tú decías Raúl, espérate, vamos a ver, pero ¿y dónde lo pongo? Ya me he pasado, ¿verdad? Me he pasado. ¿Dónde lo pongo? Claro, tiene que ser antes, no, pero es que el murito es más chico, ah, por aquí y me subo por ahí. Vale, vale, espérate. ¿Así, no? Saca la caja, pum, eh, me voy a sacar unos clés de este directo, vaya. Dije izquierda, pero sigue con las cajas, ah, izquierda, es verdad, es que yo me lío con las de esas, ahí va bien, vale, vale, me da ahí el ok, ¿no?, y yo. Hola, linda princesa gamer, bueno, de princesa poco, amigo, pero hola, saludo. Titi, tititi, 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 saco mi caja, vale, está sacado, vamos a guardar, vamos a guardar, vamos a guardar, vale, bien, 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 tiqui, 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 no, 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 no te vayas, no te vayas de mi vida. Vale, vale, cuanta paciencia, eh, estoy cultivando con este juego. La pobre, os doy pena, eh, ahí, y ahora, a ver cómo hacemos, me da miedo, gacho, pasamos la puerta y me voy, si me matan, me voy, igualmente, vale, no vamos a intentar hacer nada, guarda, guarda, otra vez, que mañana, oh, no, no, mañana no madrugo, pero bueno, igualmente, hoy he dormido muy, muy mal, no sé por qué, encima estoy acostumbrada a que Pikachu duerma conmigo estos días veo en santo, estamos teniendo un alrededor y hoy no es dormido conmigo. Me he abandonado. Hey. Vale. Uy, 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 uy. G de guardado. G de geni anche soy. Vamos, ole, ole. No Conna, es que que . A la primera muerte me voy No, ahora no moriré Ahora no moriré No, en verdad me voy ya Esto lo programamos la próxima vez Hola, hola, voy como Pedro por su casa ¿En serio no hay más enemigos? Procede a pasar todo el juego No, 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 ya me voy De verdad ¿En serio? Debe ser la verdad No hay nada que me mate Yo que sé, este, telegrama No me quema Es solo darle a un botón ¿Y vosotros pensáis que es fácil darle a un botón? Para mí Vamos a cobrarnos No vimos nada Esto no ha pasado Telegrama, holograma no era Efectivamente, eso Si es que ya veis, ya es tarde Ya no sé qué hay que decir Vale, le damos al botón Esto Caution Ya verás Lo que va a pasar Guarda, anda, guarda General sabe que en cualquier momento A mí me cae una piedra y me muero ¿Estamos viendo el cohete? ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡El Sputnik! ¡El Sputnik! Mira por fuera ¿Cómo se mira? ¿No me dejas salir? ¿No me dejas salir? ¿No hay ventana? Por esta Una escupitaja me muere Efectivamente O sea, por esa reja que hay ¡Miro, miro! ¡Mira, se ha ido! ¡Ha volado! A mí me respinan ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Buah! ¿Estoy más encorvado? ¡Ole, ole! Y ahora me abren las puertas ¿Y qué? Es que no me he enterado ¿Qué me ha dicho Pedrito? ¿Ya? ¿Me puedo ir? ¿O no? ¿Qué hay que hacer, verdad? A ver, vamos a ver Ahí, a la zona Donde hay que ir a esas cosas De aquí vengo ¿Por aquí no? ¿Por aquí? ¿Por dónde hay que ir? ¿En verdad? Yo no quiero ir Ahí acaba el hotline ¿Me imagináis? ¿Hay que volver? ¿Hay que volver? ¿Hay que volver por esta zona? No, no No, no Salta por afuera Ah, por la ventana Ah, por la ventana ¿Por la ventana? No me deja No me deja No me deja Por donde estaba la raja No me deja Guarda Gerard va a quedar Va a quedar Va a quedar traumatizado Como yo Pedro 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 Me tengo a prender La de esa Hola Ya he vuelto Hola Nos vamos en un rato Pero hola No, este botón ya está Nada ¿Dónde habría que ir? Cago en Pues para la próxima Ya para la próxima No pensamos Hemos guardado ¿No? Ojos por aquí Algo hay que hacer aquí No Aquí no había No Solo científicos muertos No sé No, otra vez aquí No No vamos a hacer Lo mismo que antes Hay que regresar Creo Por esta zona ¿Me lo estáis diciendo En serio? Bueno, en verdad Creo que sí Eh, ya está Me voy Estoy cansada En verdad, eh Ay, Pedrito ¿Cuántas faldas haces? Ay, Pedrito Pedrito No me bebió Mi botellita Espera Ahora sí nos podemos ir Te queda poco Para acabarlo ¿Sí? ¿Cuándo hará el próximo directo? Mañana Hola Pero no dejas like Juego cute Que manda la clave Para que lo pruebe Y mañana justo Sale ese juego Y gente muere Y te va Ya está Me queda un poco Espero, espero Bueno Ya Dale Ahí Ya me puedo ir ¿Verdad? Mi tda Si No